Esta camiseta tiene un body con pantalón corto unido. La camiseta tiene una apertura asegurada con corchetes en el hombro y otra en la entrepierna, para facilitar ponerlo y facilitar el acceso a los pañales. El pantalón wire es perfecto para vestirse rápidamente gracias a las aperturas que tienen ambas piernas, desde la cintura hasta los tobillos.